El Ministerio Público abrió una investigación por el presunto delito contra la Administración Pública para aquellas personas que resulten responsables por la contratación de Verónica Gavidia Rodríguez, la hija del exministro de Defensa José Gavidia, en Serforella. Como se sabe, estaba impedida de contratar con el Estado por ser pariente directa del exintegrante del Gabinete. La Fiscalía también solicitó a la Contraloría que se brinde toda la información de las acciones de control referidas a este caso. Como se recuerda, apenas ayer José Gavidia presentó su renuncia irrevocable como ministro de Defensa alegando motivos personales.